Por reciben un saludo a todos Y bueno, les voy a presentar la televisión Hisense La serie es la serie H7 Como están viendo ustedes ahí Esta la compré en Sears Y lamentablemente se tardó dos meses en llegarme Entonces Pues yo honestamente con la experiencia que tengo con Sears México No les recomendaría comprar en su tienda Porque Es muy tardada A menos la experiencia que yo tengo Entonces Pues bueno Voy a abrir la tele La tuve que abrir cuando recién llegó Porque tienes que checar que no venga estrellada de fábrica Entonces Bueno Nos encontramos con esta tele que es la Como les menciono la Hisense Y la serie es H7 Y pues vamos a empezar a abrirla Lo primero que nos encontramos Pues bueno en la parte superior Son las patas O que son los soportes O que son los soportes Donde va a ir montada la televisión Que es lo que tenemos Aquí se está viendo Son los soportes Y bueno Voy a quitarle yo las protecciones Que en este caso Que en este caso vienen siendo los Estos soportes Que son de Que son los Los No sé cómo se le llama Lo que es el Unicel Unicel Y bueno Nos encontramos con lo que es la televisión Que en este caso Es lo que está Estamos viendo aquí La voy a sacar Y la voy a armar de una manera Pues bueno Permítanme Pues bueno Volviendo al tema de la televisión Aquí podemos detectar Que bueno Esta es la Hisense 43H7 7C Hisense Electronic Nos encontramos en la parte de atrás Con el puerto LAN El audio y video IN Que es para que entre el sonido El componente IN Y tenemos una salida óptica Y bueno Tenemos HDMI 3 y 4 Que son los que se están viendo aquí Son dos En la parte del costado Viendo la televisión de frente Nos encontramos con lo que son los La fuente de alimentación Que trae su cable de alimentación Del otro lado En el otro costado Nos encontramos con El coaxial que es para la antena Para que podamos Este Conectarle a una antena Nos encontramos con Los dos primeros Que son dos USB Que lo estamos viendo ahí Antena USB1 Que dice que tiene una 5V De salida Tenemos un USB Y tenemos Que el USB2 Es para el servicio No perdón Tenemos dos USB Y luego tenemos dos Este Audio El Audio Out Que este sirve para conectarle Unos audífonos O unas bocinas Por medio de un Conector 3.5 Y luego en la parte inferior Tenemos un USB 3.0 Aquí para conectarle Ya tener una mayor tasa de transferencia ¿No? Y luego tenemos igual Dos HDMI En la parte del costado Para conectarle más dispositivos ¿No? Entonces Pues yo creo que eso A grandes rasgos es ¿No? Ya como yo que tengo un receiver Pues ya Da lo mismo que tengan muchos USBs De muchos HDMI ¿No? Porque Pues ya desde ahí Tú haces todo lo que es la El switcheo de entre dispositivos ¿No? Entonces Pues ese es el tema de conexiones Y grandes rasgos Pues es la televisión Estamos viendo Que realmente En lo que es En su delgadez Pues A mi criterio No es tan delgada Sin embargo Como otras marcas ¿No? Digo he visto unas Samsung o LG Que son más delgadas Pero tampoco es que sean Un equipo muy Pues muy Muy grueso ¿No? Los encontramos también En la parte inferior Que es lo que son los controles Ahí están Channel más Channel menos Volumen más Volumen menos El apagado Y tenemos Otro botón Que Es el menú Es el botón Que se encuentra En la parte de un costado ¿No? Como lo están viendo Ustedes ahí Y bueno Sacando las cosas Y entre tanto Todas las cosas Que trae Nos encontramos En esta parte Con lo que son Los manuales De usuario Y con lo que es Su control remoto ¿No? Ya estamos Aquí vamos a ver El control remoto Lo voy a sacar Su Hisense Su guía de inicio Rápido Y supongo que viene En varios idiomas ¿No? Para que ustedes También puedan Bueno En este caso Vienen por inglés Aquí estamos Viendo que viene En francés Aquí ya viene En español Entonces Los remoto También no No hay como mucho Por donde Por donde Moverse ¿No? Certificación Especificaciones Del producto Aquí podemos ver Toda su información ¿No? Dimensiones Con base Sin base Tamaño De la pantalla Resolución Que es una 3840 Por 2160 Aquí vemos Eso Estamos revisando Que es La alimentación Si está pesada La verdad La pantalla ¿No? Ya estamos Viendo que Pues la pantalla Es a 60 Hz ¿No? Ahí está Se está viendo Que es a 60 Hz 25 24 460 Hz Y bueno Pues aquí ya vienen Todo lo que son Las Las opciones Que también te puede De cómo hacer Las conexiones ¿No? Cómo conectarle El dispositivo A las diferentes Tomas ¿No? Que como están Viendo ¿No? Si tuviera La salida digital Puede ir Al receiver A un receptor Un Onky O un Bose O un Yamaha Lo que ustedes tengan ¿No? Y tuvieras El Audio Out Lo puedes conectar A tu teatro En casa A tus altavoces Tus bocinas O con un convertidor Como aquí viene Que pasa De 3.5 A un RCA Es una muy buena opción Porque ya muchas Televisiones Hoy en día No tienen Este puerto ¿No? Entonces Aquí Se puede visualizar Que se puede hacer Lo que es Este puerto De LAN Aquí vienen También lo que son Las opciones Del control remoto Que hace Cada una De las cosas Para que ustedes Puedan Este Pues ahora Así que Hacer uso De De la pantalla ¿No? Aquí también Estamos viendo Los tipos de dispositivos Que soporta Y hacia donde va ¿No? Como lo estamos viendo Directamente aquí Y aquí vienen Pues ahora sí que De una manera Más detallada Cada una De las cosas Que trae la pantalla ¿No? Y cada uno De los botones Que La pantalla Trae en la parte Frontal ¿No? Y bueno Pues el grande De rasgos Es eso Página de soporte Y bueno Pues trae 4 años De garantía Esta pantalla Cosa que Pues las otras Marcas No te ofrecen ¿No? Pues bueno Aquí le estoy Colocando Sus patas Tienes que usar Un destornillador De cruz Como lo están viendo Y le estoy Colocando Lo que son Las Que son así Que sus La base ¿No? Que llamo La metada base Para que no se No se mueva Como lo están Vienen ustedes Aquí En imagen ¿No? Pues ya Ahí estoy colocando La televisión Como lo están Viendo ustedes Ahí directamente Ya lo estoy Conectando Bueno Para los que no Este es El de la salida Óptica Eso lo voy a Quedan ahorita No se lo va a ver Porque no enfoca Pero este es El de la salida Óptica Este también Tiene la televisión En este caso Como están Viendo ustedes En la parte De atrás Ya le conecte El de la Lo que es La fuente De alimentación Que es esa Y bueno El HDMI ¿No? Entonces ahorita En el puerto Que corresponde Le voy a conectar El que es El de la salida Óptica ¿No? Que en este caso Viene siendo Este Como lo están viendo Aquí Y nada más Le atino Y listo Como lo están viendo Ahí Salida óptica Y el otro Pues ya A tu receptor ¿No? Si fuera el caso ¿Saben? Empezamos a proceder A prender la televisión Si todo sale bien Ya le puse pilas Si no le había puesto Las pilas Sin embargo El paquete Incluye las pilas Ahí encendió Está encendiendo La televisión Dice que es una Heisen Smart Está encendiendo Igual que ustedes Voy apenas iniciando La La configuración De la pantalla ¿No? Entonces Pues ahí como están viendo En pantalla Me está dando a elegir Que idioma quiero ¿No? Yo con el control Voy a decir Que quiero español Pues bueno ¿Qué país soy? ¿Qué uso horario? Pues yo soy del centro ¿De qué país? Pues yo soy de México Y a la edad siguiente ¿No? Entonces dice que Le aceptes el contrato De Aquí se acepta los términos Le dice que sí Le dice que ahí Pues que los leas Como está haciendo en pantalla Como está haciendo en pantalla Es que ok Siguiente Te pregunta que ¿Dónde lo quieres ocupar? Yo en este caso pues Te pide ahí la conexión a internet Pues bueno Yo de momento El internet no tengo Ya me pide Que dice Necesito estar conectado A la red Para acceder a las siguientes Aplicaciones anteriores Es omitir la conexión De la red Es decir que omitir Aquí me dice Que el tipo de conexión Que quiero Es una televisión Audio, video Componente Y en este caso Sería el HDMI D3 Ya me dice Que felicita Tienes Que el televisor Está listo para usarse Está arrancando Supongo que es como Un mensaje de bienvenida Esa imagen que están viendo Tiene muy buen sonido La televisión Muy buen sonido Bueno y hay que recordar Que tienes sonido Dolby Digital Entonces Pues todo eso Ayuda a que A que el sonido Sea extraordinario ¿No? Bueno Pero en este caso Pues no me interesa Mucho el sonido Debido a que pues yo Quiero que la fuente De sonido No sea la televisión Sino Ah bueno Esa es la versión Smart ¿No? Netflix Ya trae por default Netflix YouTube Facebook Un navegador Que es el TV Browser Ultraflix Opera Store Dailymotion América Online Son Google Twitter Kuviu Kido Yuppies Póker Son como juegos Y supongo que la Store Es esta de Opera Store Entonces está basada en Opera Store La televisión Y ya con esto Pues ya obviamente Puedes tú Es muy rápido Estoy viendo que el navegador Ya había leído Que era muy rápido Y efectivamente no Si es rápido Entonces Yo lo que quiero es ver el menú Sobre todo para configurar La salida Por donde quiero Que salga el audio ¿No? En este momento Pues tendría que ver Porque se den ajustes Modo de sonido Teatro Música No me interesa Tampoco eso Quiero que el sonido Salga por Configuración de la red ¿No? Quiero configurar la televisión Para que entienda De tal manera Que el sonido Salga Por lo que es la La salida de audio Pero del receptor Entonces Yo ahí le cambio A que sea por TV En el receptor Como ustedes están viendo TV, CD Entonces si todo sale bien Yo tendría que tener La capacidad De que la salida Salga por Dicho medio ¿No? Pero Pues no No me está Dejando Hacer que salga por ahí ¿No? Pero bueno Pues a grandes rasgos Esta es la televisión Que adquirí Yo no veo Mala marca Estaba leyendo Que Hisense Ya es una división De Sharp Compró la Compró Lo de hecho Sobre Sharp Entonces En la armadora Donde se hacía La Sharp Pues ahora La están haciendo Los Hisense ¿No? Entonces Pues realmente No No creo que No es una mala marca Por si tienen Un poco de temor Respecto al producto Yo creo que No es No hay como Pues ahora si que Como que Por qué temer Por esta marca Y entonces Al vitrío Con toda libertad Pueden elegir Comprarla ¿No? Entonces Y en función a eso Pues ya se deciden Por Por la televisión ¿No? Entonces Cualquier duda Que tengan Respecto al producto No duden En hacérmelo saber Yo les respondo A sus comentarios Por si tienen Algún tipo de De duda Respecto a Comprar Esta Televisión ¿No? Entonces Pues yo Me decidí A comprar Esta marca Porque originalmente Había comprado Una Shard Se cancela Pedidos Y pues me ofreció Este modelo Y bueno Por el precio No pude desaprovechar La La oferta ¿No? Pero Pues Como les repito Cualquier duda Que tengan Estoy a sus órdenes ¿No? Saludos Desde México